Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ahí vamos, conectándonos. Ceci, ¿ya estás lista? Listísima. ¿Cómo estás Ceci? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué emocionante! Dios mío, nos espera un súper, súper pitch ganador. Oye, tenemos a la animadora número uno. No, Julieta, te voy a decir algo, ¿eh? Estaba en Clubhouse, porque ya todo el mundo sabe mi adicción a esto, estaba moderando una sala, y de repente dije, no, ya son las siete, ya son las siete, vámonos, vámonos con Ceci. En mi vida. ¡Súper! Te quiero, mi Ceci. Todos con Ceci. Mi Ceci Bellón, te quiero tanto. Trae su porra, trae su porra, mi deca Ceci, desde Clubhouse para acá. ¿Sabes qué? Ese sí, te quiero mucho, te quiero mucho, te valoro, te respeto, y quería entrar desde antes para justamente llenarte de buena vibra y decirte que te admiro demasiado y que le has dado muchísimo valor a la gente que ha visto tus lives conmigo. Y gracias, amiga. Así es que, bueno, ya, me callo. Ya, 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 ya. Así es, esa señora. Esas porras. Unos dos minutitos más, Ceci, en lo que se conectan, la verdad es que sí, tienes ahí. Sí, tranquila. Alto poder de convocatoria, eh. Vi por ahí en varios grupos. Ay, qué bueno. Tienen altas, altas expectativas de esta súper masterclass de pitch ganador, porque aparte, ya, leí muchos comentarios por ahí que eres una crack, que eres buenísima en esto. La verdad es que yo no he tenido oportunidad, me confieso, de, de ver alguno de los lives que has tenido, porque imagínense nosotros así repartidos entre lives y sesiones y, bueno, no nos da la vida, pero hoy sí no me lo pierdo. Estoy, mira, aquí, en primera fila, lista para presentarte. Y eso me encanta, porque les voy a hacer preguntas a todos, hasta Marcos va a salir rayado. ¡Chin! ¡Ay, Clau! ¿Cómo estás? Oigan, todas las anotaciones del live, todas las anotaciones, mi querida amiga, no me lo pierdo. ¡Ya! ¡Ya quiero que arranques! ¡Hola! ¿Cómo andan? Ya tienes tu presentación lista, Juli. ¡Gaby, qué queremos! ¡Hola, Juli! ¡Hola! ¡Hola, Gaby! ¿Cómo estás? ¡Ya, ya, ya! ¡Súper, súper, súper bien! Bueno, pues vamos a dar inicio, ya nada más, este, estábamos esperando que pasaran unos cinco minutitos, la verdad es que ya, ya estamos súper listos para no ganar o no comernos tiempo de tu clase. Pues bienvenida, Ceci, a este foro, ya sabes, de exposición de todos ustedes que son alumnos y que, obviamente, pues saben que tienen las puertas abiertas aquí. Estamos muy ansiosos de escuchar tu masterclass. ¿Nos explicas cuál es la dinámica que quieres? ¿Tú vas a estar haciendo preguntas con todos durante el transcurso de tu clase? Te cortaste un poquito. Ah, te preguntaba si tú vas a estar haciendo preguntas durante el transcurso de la clase o prefieres que tengas la clase y después una sesión. No, de hecho, yo les voy a ir preguntando, va a ser como muy dinámico, justamente por lo que representa el tema. Entonces, yo les voy a ir haciendo preguntas, no sé si me den chance para hacerlo al azar, este, porque todos, todos vamos a participar. Pues de eso se trata, ¿no? De ensayo y error, para que todos salgamos por lo menos con un pitch muy, muy poderoso y se vayan contentos. ¡Súper! Bueno, pues aquí nos vas a dejar toda tu experiencia, Ceci, y estamos felices de recibirte. Y pues, las pantallas son tuyas y vamos a estar aquí para que puedes conectarte y empezar tu presentación, perdón, cuando tú quieras y pues a darle. ¡Bienvenida! Ah, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Para empezar, me gustaría mucho, y esto es un favor especial, que prendan sus cámaras, como estén, donde estén, para que pueda verles las caritas, para que pueda ver dónde están. Digo, obviamente, los que no puedan o vayan manejando, pues obviamente no, pero sí me gustaría como verles un poco la carita. Edwin, ya, te vi la carita, Gaby, Ale, muchas gracias. Y les voy, déjenme verles, comparto la presentación. ¿Se ve? Súper bien, súper, súper. Sí, sí. Sí, perfecto, perfecto. Oigan, pues vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cinco puntitos muy, muy importantes, muy relevantes para el tema de lo que es speech, que no puede ir separado de lo que es la persona. Tú como persona, tú como ser humano que va a dar y a brindar un servicio o a vender un producto o a, ¿cómo se le dice? A promocionar tu empresa, ¿no? Entonces, en el... Vamos a ver un punto importante que es personal brand. Es, es, son bases, no vamos a hacer toda una clase de personal brand. Vamos a ver los valores de tu personal brand, cuáles son las misión y visión de tu personal, el target al cual vamos a ir o nos vamos a dirigir y de lleno al pitch elevator. ¿Sale? Esta frase a mí me encanta. Es de Roy, el Senior Executive de Disney, que dice que no es difícil tomar decisiones una vez que sabes cuáles son tus valores. Y por ahí quiero partir, que empecemos a adentrarnos en quiénes somos como personas. En este momento, ¿quién es Gaby? ¿Quién es Sale? ¿Quién es Marco? O sea, ¿quién eres tú como persona? ¿Y qué es lo que a ti te define hoy al estar aquí? Les comparto, ¿quién es esta preciosura? Esta preciosura nació un 15 de agosto en la Ciudad de México. Tendrá alrededor de unos dos añitos. No contaba con ninguna experiencia, solamente absorbía todo lo que la vida le daba. Pero ahora sí voy a empezar a hacer preguntas y quiero que me pongan en el chat. Yo contaba con dos cosas y aspectos importantes, dos características. ¿Cuáles crees que eran esas dos características? No contaba con experiencia, obviamente, pero contaba con dos aspectos fundamentales que hoy me caracterizan. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y pueden abrir micrófono, ¿eh? Autenticidad, inocencia, alegría, curiosidad. Gracias. Sergio, energía, amor. Gracias, Estela. Creatividad. ¿Quién dice más? ¿Quién dice yo? ¡Ilusión! Que eras una charlatana. Una charlatana. Te gustaba hablar mucho. Es correcto. Divertida, feliz. Pues sí, justamente, yo contaba con dos aspectos fundamentales. Una... Uno de ellos, que es el más relevante, es mi marca personal. ¿Cuál creen que era mi marca personal? ¿Quién dice yo? El corte de pelo. El corte... Mi corte de cabello, Gaby. Estaba muy bonito. Esas ganas de comerte el mundo, mi querida Ceci. Y darle alegría y luz a todos los que te rodeaban en ese entonces y hasta la fecha, ¿eh? Ay, qué bella. Esta personal, no están muy alejados, pero esta marca personal va acompañada... Ay, déjenme ver por qué. Mi máquina se está trabando. Viene acompañada de una propuesta de valor. Mi marca personal es mi nombre. Es mi nombre. Esa es tu marca personal. Obviamente, atrás de... De mi nombre, hay una propuesta de valor. Las dos cosas que yo tenía en esa época. Y es lo que ustedes acaban de decir. Yo era risueña, traviesa, divertida, cariñosa, independiente, sensible. Sabía perfectamente el significado del no y aparte berrinchuda. Podría sumarle curiosa, podría sumarle comelona. Y así era como yo me movía en ese mundo. Con esta propuesta de valor. ¿Qué es lo que ustedes acaban de decir? Y con esta propuesta de valor, yo me voy a comer el mundo. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál sería tu propuesta de valor? ¿Qué me dirías? Y te pregunto porque justamente atrás de tu nombre viene acompañado todos esos valores que hoy en día están representados en tu marca, en tu negocio, en tu proyecto de emprendimiento, en todo lo que tú haces. Esto que a ti te reflejaba de niño, viene acompañado ahorita de adulto. Y es algo por lo que no te puedes... A lo mejor evolucionó. Y hoy a lo mejor ya con la experiencia que viviste, ya te volviste más creativo, o más analítico, o... Vienen los factores y diferentes valores que te vienen acompañando. Justamente estos valores son para tu público. Hoy en día, esos valores que te están caracterizando van directamente para tu público. Público, llámese jefe. Público, llámese proveedor. Llámese gente a la que quieres impresionar. Mi esposo siempre se ríe porque le digo público. Pueden llamarle audiencia. Pero en realidad es alguien... ...a quien va a impactar lo que tú eres. Y yo te pregunto aquí, ¿cómo quieres que se sienta la gente después de una interacción contigo? ¿Cuál es la promesa única de valor que hoy te define? ¿Y qué te hace especial? ¿Qué te hace especial y capaz de cumplir tu promesa? Eso es lo que yo hoy te pregunto a ti. Porque estos valores que tenías tú de niño, te repito, vienen acompañados, no pueden ir separado de lo que tú ofreces ahorita. Ese es tu brand. Tu marca es tu nombre, pero todos esos atributos que te acompañan es tu brand. Y yo te dejo aquí... Algunos que podrías considerar y quiero que los veas bien, que los interiorices. ¿Cómo eres tú? Y defíneme. Defíneme y ponme en el chat. ¿Cómo eres tú? ¿Qué te caracteriza? ¿Cuál es tu brand hoy en día? Ponme en el chat. Ve los... Interiorízalos. Estos son muy poquitos. Puede ser que seas familiar, puede ser que seas trabajador en equipo, puede ser que seas resiliente. No lo sé, no sé. Energía. Aquí me están poniendo energía. Hay un desmadre, amo, feliz, decidida. Comunidad, valores, mente abierta, ayudar, ser un ser de servicio. Eso es lo que a ti te caracteriza. Eres libre. Eres positivo. Eso no va alejado de lo que haces hoy. Y por favor, llévatelo hoy tatuado en el corazón. No va alejado. Y lo primero que yo te quiero invitar es que justamente tampoco seas ambiguo contigo. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a decir, soy feliz, soy creativa. Pero esas palabras van acompañados de muchos aspectos atrás de esa palabra, de muchas características. Por ejemplo, yo te la pongo aquí. Si tú eres feliz, es porque eres sonriente, es porque eres positiva, es porque disfrutas la vida. Entonces, no seas ambiguo contigo. Empieza a rascarte y a pensar cuál es tu brand. No solamente el ambivo, el creativo, el soñador. No. Atrás de soñador, hay un, si lo puedes poner en tres palabras, qué define a un soñador, o qué define a una gente feliz, o qué define a un emprendedor, o qué define a una gente trabajadora, o qué me define por ser inteligente. No solamente es inteligente por inteligente, o creativo por creativo. ¿Cómo te definirías tú en tres palabras que engloben eso que tú dices que eres? ¿Cómo te definirías? Y pónganmelo en el chat. ¿Cómo te definirías? Aquí los veo, ¿eh? Aquí los veo. Aquí los veo. Baby Steps de plomo. Muy bien. Familiar, mente abierta, positivo. Eric, cuando me dices familiar, o me dices mente abierta, está padrísimo. Solamente complétamelo un poquito más, ¿qué es ser mente abierta? Es porque tienes una escucha activa, es porque realmente conectas contigo. Defíne mi mente abierta en tres. Ábremelo. Como Braulio, al final ese soy yo, el dentista más chingón. Está padrísimo, pero ¿qué hay detrás de chingón? ¿Por qué chingón? Por ejemplo, Ale nos pone energía, familiar, amorosa. Y atrás de amorosa, ¿qué hay detrás de esa amorosa? ¿Por qué te consideras amorosa? No solamente es palabra. Hay aspectos en tu vida que te hacen ser amorosa. ¿Por qué te gusta abrazar? ¿Por qué te gusta decir lo que sientes a las personas? Por ejemplo, aquí Eric nos dice, escucha activa, abierto a nuevas experiencias. Y entonces ya me lo completaste más. Y eso está padrísimo. Ahora, justamente junto al personal branding, estamos destinados a tener una misión y una visión con nuestra propia marca personal y con nuestros propios atributos. Esta misión, yo te pregunto, ¿qué le pasa al mundo y cómo voy a arreglarlo? Una vez que tú conoces estos atributos que te caracterizan, ¿qué es lo que tú puedes hacer con ellos por algún problema que le pase al mundo? Y en visión, ¿cómo se verá el mundo después de que has terminado de cambiarlo? ¿Te has hecho estas dos preguntas? ¿Cuál es tu misión y tu visión? Y te lo pregunto ahorita porque en el día a día, cuando nosotros ya pusimos, ustedes llevan años de carrera y algunos que me llevan años luz de carrera y seguramente estos se lo preguntaron al inicio de su negocio, de su emprendimiento. Pero yo les pregunto, hoy, 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 ¿cuál es tu misión? Después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos vivido y sobre todo en el 2020, qué le pasa al mundo y cómo estos atributos hicieron que de pronto hicieras un refresh de tu propia misión y de tu propia visión y cómo la acomodaste para este 2021. ¿Quién me dice? Julieta, apasionada porque me encanta entregarme al mil a mis proyectos personales y profesionales. Me encanta, me encanta. Gaby, feliz, siempre pensando positivo porque sé que mañana debo ser mejor que ayer. Me encanta. Me encanta, me encanta. Y yo les pregunto, ¿qué le pasa al mundo y cómo voy a arreglarlo? ¿Te has puesto a preguntarte, perdón, ¿te has preguntado cómo será el mundo después de que has terminado de cambiarlo? ¿Cómo será el mundo? ¿Qué le pasa al mundo? Ella, fíjense lo que pone en su pitch, en su pitch personal, utilizando su branding, utilizando sus atributos. Dice, uso mi don de inteligencia, carisma y optimismo para cultivar la autoestima y el valor neto de las mujeres de todo el mundo. ¿A qué creen que se dedica esta mujer con esmeriz? ¿A qué creen? Échele, como sea. ¿Coach? No. ¿Hace ropa? No. No hace ropa. ¿Artista? Es un artista, sí, pero aparte hace otras cositas y una muy importante. Fundación Pro Mujeres. La mitad la tienes bien. ¿Financiera, acaso, Ceci? ¿Sí? Financiera, la googleaste. No, ¿sabes por qué? Porque lo volví a leer, está aquí mi papá y me dijo, oye, a ver, léemelo, otra vez lo leí y la clave está en valor neto porque es muy técnico eso y se me vino a la mente y dije, finanzas, ya, perdón, gracias. No, está perfecto y me encanta porque justamente esta persona es, desde el 2009 tiene una, una financiera que lo que hace es generar riqueza a las mujeres. Ese es su propósito. Pero si ustedes se fijan, ese branding y ese, esos atributos que a ella acompañaron durante toda su vida los utilizó como es la inteligencia, el carisma y el optimismo para justamente trabajar en pro a las mujeres y ayudar con su autoestima. ¿Cómo? Pues generándole riqueza. O sea, al final del día esta mujer utilizó todo lo que tiene en pro de las mujeres y es por eso me gusta y por eso la sigo porque, porque más como ella en el mundo, ¿no? Ella hizo algo por su nicho y, y todos deberíamos de ir para allá, ¿no? Y entonces, ¿qué quieres que la gente diga de ti? ¿Tú qué quieres conseguir se fue o fue mi internet? Sí, no, estamos perdiendo hace sí. ¿Me escuchan? Ya, ya te escuchamos así como que se nos fue la señal un poquito. Ah, no, discúlpenme, discúlpenme. Nos quedamos en qué queremos conseguir. es correcto y lo que queremos conseguir es que las personas de ti te digan dime más. Eso es lo que queremos conseguir, que las personas te digan dime más. Pero justamente, ¿cómo vamos a lograr que las personas te digan dime más? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? definiendo nuestro target justamente, saben quién es el target, sabes quién es tu audiencia, puede ser que todo mundo sepamos que es, sí, resolviendo un dolor, efectivamente, Eric, pero antes de resolver un dolor, antes de irnos a ese dolor, hay que definir quién es tu target, qué quieres que hagan, y eso te lo tienes que preguntar todos los días, hagas lo que hagas, siendo auténtico, gracias Andy, siendo auténtico. Pero fíjense aquí las fotos. ¿Quién es tu target? Yo no sé, por ejemplo, hay algunos aquí, está Braulio, que es dentista, Ale, que es asesora de marca, Gaby, coach, de los que voy conociendo y de los que voy viendo por aquí en las fotos, pero si ustedes se fijan en estas tres fotografías, definir el target es bien importante, porque cuando hablamos de un pitch elevator, que es lo que vamos a hablar más adelante, no solamente es decir un escrito que ya me aprendí de memoria, sino realmente a quién va dirigido. Todo eso que soy y todo eso que me preparé y todos estos atributos que me acompañan tienen que ir en pro de las personas que nos van a escuchar, pero ¿qué pasa si una persona cuando nos escucha está aburrido o no tiene ni siquiera el mood para atenderte? O es una persona que va contra reloj, ¿sabes qué? Tengo tres segundos para escucharte, diez segundos o acompáñame caminando y vamos corriendo y no sabes si te va a poner la atención adecuada o realmente es la que te va a hacer la pregunta de los 64 mil, ¿no? es muy preguntona y no te deja ni siquiera terminar de explicar tu primer renglón cuando ya te está preguntando y cómo y por qué y entonces cómo lo vas a resolver. Queremos respuestas rápidas. ¿Alguien conoce aquí perfectamente bien a su target? Les pregunto, pónganme sí o no en el chat. No, no, Estela dice no. Ale Huerta me da miedo decir que sí. Ale me encanta. Gaby dice que sí. Necesito de los que me dicen Sergio dicen no. Ok. Sandy dice no. Aziz no. iPhone dice que sí. No sé quién es iPhone pero bienvenido a iPhone. Grace dice no. O sea, hay más no que sí. De estos que me dijeron que sí, necesito que abran su micrófono que sean dos valientes. Dos valientes. Gaby. Yo lo voy a hacer con miedo, Ceci. Yo lo voy a hacer con miedo porque ya me di cuenta en ese live que yo te dije no, sí, estoy segura de quién soy y me dijiste a ver, haz esta técnica y dije ay, así que no, no, lo voy a decir con miedo para también animar a la gente que está aquí a atreverse justo esa parte que si no estamos seguros vamos a arriesgarnos aquí hay que hacerlo con miedo. Dale. Ok. Cuando estamos hablando de Target quiero saber valientemente de estas dos, cuatro, seis, ocho, diez características que me digan si conocen perfectamente al Target o a la audiencia a la que van dirigido. estamos hablando de su negocio entonces Gaby ¿dónde vive esas personas con las que para las cuales tú das servicios? Donde vive es el mundo latino de Latinoamérica que habla en español o sea en Latinoamérica que habla en español. edad entre 34 y 50 años porque después de los 50 te encargas vos. Ok. Yo después de los 50 es correcto. ¿Educación? Educación no, no hay, no tiene una educación específica porque en realidad son dueños de negocio. puesto o trabajo son dueños de negocio. Sí, son dueños de negocio. Pero educación los quieres analfabetos es de consumar y restar. Es que es importante y te lo pregunto así porque al final digo, no estoy diciendo que tengo una licenciatura tal o no pero sí tiene que tener una cierta educación perdón, tú tienes que tener ¿cómo se dice? muy, muy bien especificado si tienen qué tipo de educación tienen y eso porque si son dueños de negocio pues obviamente bueno, tienen que tener vaya, no sé, las finanzas y cosas así. Sí, seguramente preparatoria. Como tú quieras pero el punto es que lo vayas segmentando, ¿no? Sí, preparatoria, preparatoria completa. ¿cuánto percibe? ¿cuánto percibe? Y en dólares entre 250 y 500 dólares. Ok, esas son las personas que más bien es el nicho al que te estás enfocando. Ok, ¿estado civil? ¿estado civil? ¿casado o soltero? Independiente. Da igual. Da igual. Ok. ¿Qué le interesa? No, que les guste emprender, que les guste el mundo de los negocios y el marketing digital. ¿Algún idioma? Español. Ok. ¿Qué les motiva y qué les preocupa al ser tu buyer persona? Por ejemplo, ¿qué les motivaría comprar y qué les preocuparía de comprar? Lo que les motiva es que ellos saben que tienen un dolor en su emprendimiento y la preocupación es no poder llegar a los resultados que quieren llegar con su emprendimiento, ya sea para cumplir un sueño o ya sea para tener los resultados financieros que quieren tener y no están teniendo. Ok, ok. Gracias, Gaby. Gracias. ¿Alguien más de los que dijo que sí, Ale? Te habías dicho que sí, pero no sé si sí. Dale, dale, perfecto, adelante. Bueno, mira, ahí les va, les voy a leer, yo tengo, les voy a decir que yo llevo la marca personal de mi papá, ay, mi cámara, yo llevo la marca personal de mi papá que muchos saben que es un director técnico en fútbol profesional y bueno, me encantaría pues darte ese, ese grupo objetivo que tenemos que se llama, ya le pusimos nombre, se llama Rolando y él es un director técnico de fútbol amateur, tiene 30 años, es esposo, padre de familia, vive en satélite, para los que no sean de México, en una zona media, de media, en nivel socioeconómico medio, por así decirlo, medio alto, pero más medio, es padre de familia, director técnico, con su micrófonito abierto, Lidia, ahí está, ya estamos, bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Tiene 30 años, es esposo, padre de familia, vive en satélite, director técnico, egresado de la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, para entrar a esta escuela necesitas tener previo la prepa, máximo, digo mínimo, y bueno, entren en la mañana y en la tarde, equipos juveniles de tercera y segunda división, así como equipos de ligas organizadas, él desea ser campeón en todas las categorías que entrena, quiere ser reconocido por las autoridades de los equipos, padres de familia, jugadores y familia, quiere tener tiempo para convivir con su familia, no cuenta con todo el material que él quisiera, siente que no gana lo suficiente para todo el trabajo que hace y siente que sus jugadores están dispersos y no aprovechan su pasión y no toman en serio el ir a entrenar. Entonces, lo que Fernando Huerta ofrece es cursos justamente para poder solventar o solucionar ese dolor que es darles herramientas para que sus jugadores dispersos estén atentos al entrenamiento. Si él quiere tener tiempo con su familia, les da herramientas. Aquí, Lidia, otra vez, te pedimos que apagues tu micrófono, por favor. Lidia, 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 gracias. Y, bueno, es así, que establezcan una metodología para la formación de seres humanos futbolistas que entrenen de una manera correcta y dinámica por edades, habilidades y niveles y llevar sus entrenamientos y profesión al siguiente nivel, mi querida Ceci. ¡No, hombre! Y todos, aplausos. Bueno, igual tengo muchas cosas que mejorar, pero yo estoy súper abierta a que me digas tu feedback. de hecho, ahorita, justamente, le diste al clavo a todos los aspectos del target. Era un hombre casado, padre de familia, obviamente, aquí, nada más, no sé si recuerdo que pusiste estatus o cuánto percibe. No puse cuánto percibe, pero no estaba satisfecho. Yo creo que él está, depende mucho, igual cuánto le podríamos poner. Bueno, ahí me faltaría definir cuánto gana, pero no son más de 20 mil pesos al mes, por ejemplo. Ok, justamente porque estabas hablando de una motivación y de una preocupación al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a mí me encanta este ejemplo y sobre todo que Fernando lo tiene súper bien aterrizado y súper bien segmentado porque entonces eso hace que la propuesta de valor sea mejor escuchada si lo quieres ver así, ¿no? Y eso porque hoy nos estamos refiriendo a la parte del pitch personal. Entonces, este ejercicio me encanta. Gracias, Ale. Gracias a tu papi por compartirnoslo. Y justamente vamos a entrar de lleno entonces qué es el elevator pitch. ¿Por qué antes hablamos de atributos, de personal branding, de lo que nos acompaña, del target y de la audiencia? Porque justamente todo lo que nosotros trabajamos en nuestro pitch va para alguien enfrente que está, que es un ser humano igual que nosotros. Entonces, justamente lo que ellos perciben y cómo lo perciben es la finalidad de lo que queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cuatro atributos que son muy importantes y que tenemos que considerar a la hora de hablar de un pitch ganador. Pero antes quiero hacerles esta pregunta antes de adelantarme. ¿Qué consideran o a qué le llamarían un pitch ganador? Pónganmelo en el chat. ¿A qué consideran un pitch ganador? Que logre el objetivo que queremos. Es correcto aquel que te hace conseguir lo que quieres. Perfecto. Primero, establecer objetivos. Que el interlocutor se interese por nuestra propuesta. Es correcto. Eso hace que un pitch sea ganador. Y hay cuatro atributos en el pitch que son muy importantes que es la comunicación. La comunicación es lo que quieres que la audiencia haga. No es lo que voy a decir sino con lo que digo qué es lo que va a hacer la audiencia. Y eso es bien importante porque a la hora de expresar lo que queremos pues queremos un call to action. ¿No? Una simplicidad. Yo les preguntaba en el live con Ale si ustedes saben y eso pónganmelo así rápido. ¿Cuántas palabras hay por minuto? ¿Cuántas palabras creen que hay por minuto? Los que sepan la respuesta no me la digan pero ¿Cuántas palabras creen que hay por minuto? ¿Quinientas? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Doscientas? Ale, no respondas. ¿Cuatrocientas sesenta? No lo sé. Muy bien, Estela. La simplicidad es saber comunicarnos con claridad y con un foco muy específico. ¿Nadie dice más? Con esos tenemos. La que más se acercó me parece que fue a ver, espérame. No lo sé, no lo sé. Les digo. A ver, Ale. ¿Cuántas palabras hay por minuto? Yo estoy súper emocionada pero bueno a mí se me hace que Sara estuvo en mi live y por eso se acercó tanto a la meta. Son 120 palabras mi querida Ceci. Aquí tengo todas mis anotaciones. Justamente 120 palabras. ¿Y esto qué nos quiere decir? Justamente que tiene que tener algo muy claro y un foco. Es a lo que voy. Una parte de intencionalidad es presentarnos desde el primer segundo con profesionalismo. Perdónenme. Con profesionalismo. Y sobre todo con certeza. ¿Qué quiere decir certeza? Que creas firmemente en lo que estás diciendo. Normalmente cuando uno le preguntan quién eres es tartamudear porque no estamos muy acostumbrados a decir ni quién eres ni qué haces sin tartamudear o sin equivocarte o sin redondear. Entonces justamente estos tres atributos estos cuatro perdón atributos lo que te van a hacer es que tú al final puedas hacer tu propio guión descriptivo. ¿Sale? Pero considéralos. ¿Qué es lo que quiero lograr con esta comunicación? Tiene que ser claro y con foco. Tiene que ser con una intencionalidad es decir con ser profesional desde que me presento y con una certeza que sea claro. ¿Sale? Entonces ¿Cuál es el pitch? Y yo les pregunto aquí ¿Cuál es el pitch que más hacemos todos los días? Estela ¿Cómo dices tu guión? sí justamente ahorita lo vamos a hacer pero lo que quiero preguntarles es ¿Cuál es el pitch más frecuente que todos hacemos? A ver pónganmelo en el chat y que hacemos todos los días Lo más frecuente es el título que tienes profesional o por ejemplo me preguntan a mí lo más frecuente antes antes que supiera esto que vos enseñas se hacía post ontológico profesional nada más Es tu nombre es presentarte es presentarte quién eres Si se digan cuando nosotros estábamos en el grupo y cuando empezamos a asistir a una nueva reunión o cuando entras a un nuevo trabajo o cuando vas a platicar de tu emprendimiento lo primero que te preguntan y lo primero que vas a decir es quién eres y entonces aquí yo tengo una actividad muy bonita que me encanta que se llama Handshake Pitch Este Handshake es es una metodología y es una herramienta de David Beckett que es un a la parte de Pitch Elevator y esta herramienta lo que lo que lo que dice es que tú te presentes en cuatro frases en 25 segundos y entonces quiero un valiente que me diga en cuatro frases quién es y qué hace pero contestando estas preguntas ¿qué haces? ¿para qué tipo de clientes? ¿qué problemas enfrentas? ¿y de qué forma única resuelves el problema? ¿quién dijo yo o lo agarro al azar? Esto es con micrófono abierto Al azar Braulio ya te vi por ahí en la camarita No hombre pero yo soy un poco tímido para este tipo de cosas Pero eres el más fregón de todos Tímido Braulio Tímido Pero se sonrieron o no acuérdense que soy experto en sonrisas y no solo en hacerlas sino en sacárselas Oye y ahorita estuve apretando el micro para aplaudir Dale Braulio Braulio Preséntate en cuatro frases ¿qué haces? ¿para qué tipo de clientes? ¿qué problemas enfrentas? ¿y de qué forma única lo resuelves? En 25 segundos con reloj en mano Tú me dices Listo Soy Braulio García soy dentista por profesión y emprendedor por pasión y actualmente estoy desarrollando una estrategia un proyecto en el cual quiero ayudarte a vos que estás del otro lado teniendo los mismos problemas que yo he tenido por los últimos ocho años y que no me han permitido crecer o que hicieron que mi crecimiento fuera más lento Así que te invito a que te sumes y que yo pueda compartirte contigo esto que he aprendido en estos últimos ocho años En 25 segundos me encanta solamente no me queda claro qué tipo de cliente y qué problemas resuelves Din, din, din Ok ¿qué tipo de clientes estoy buscando? Todos aquellos dentistas que quieran mejorar la gestión de sus clínicas y que de una u otra forma puedan tener el dato real de cuánto ingresan y que de esta forma puedan alarmar sus presupuestos y poder tener una mejor calidad de vida Así que estoy buscando a todos aquellos dentistas que estén abriendo sus clínicas quieran abrir sus clínicas o que hayan tenido sus clínicas abiertas y que no tengan el control de los números porque la vida y los negocios son un juego de números Me encanta Me encanta Me encanta aplauso Justamente como primer ejercicio me quedo porque obviamente hay que pulir pero me encanta la forma en cómo lo dices en tu seguridad ¿te acuerdas que lo vimos en la parte de certeza? Falta un poquito más de simplicidad pero tienes muy claro el objetivo y para quién vas y qué es lo que quieres resolver Felicidades Braulio No hombre gracias y de verdad gracias ahí por el feedback y pues ojalá que podamos hacer que esto se pula y que de una u otra forma consiga un mejor elevator pitch que seguramente lo voy a necesitar No hombre y está padrísimo muchas gracias a ti Edwin ya te vi andas ahí en la camarita ¿Qué haces? ¿Para qué tipo de cliente? ¿Qué problemas enfrentas? ¿Y de qué forma única lo resuelves? ¿Nos ve o no nos ve? Hola Edwin Qué pena qué pena tenía cerrado el micrófono No te preocupes Mi nombre es Edwin Mi nombre es Edwin Nieva vendo todo lo que son emociones recuerdos conocimiento alegrías inmediatez estatus soluciones negocios todo en un solo producto que lo puedes tener siempre en tus manos un celular ¡Eso es! Ok me encanta ¿Qué problema enfrentas? El problema que enfrentamos aquí es que las personas quieren la inmediatez quieren todo rápido quieren tener todo en un solo producto y nosotros lo orientamos Ok ese es el problema Como primer ejercicio igual me encanta y me lo quedo ahí quédatelo tú también porque ahorita vamos a empezar a construir pero justamente este primer ejercicio a mí me encanta porque lo que hace es darte una estructura para saber presentarte no te lo tienes que saber de memoria justamente como Braulio o como Edwin pero entre más interiorices y entre más practiques quién eres y qué es lo que haces y para quién vas es mucho más fácil que esto se haga fluido y que tengas un impacto en el de enfrente yo les recomiendo que todos los días cualquier momento que tengan hagan su pitch su mini brief digamos de su handshake y lo practiquen practiquen con las personas que más confianza le tengan ahora sí que más confianza le tengan porque estas personas les vamos a pedir un feedback y estas personas les vamos a pedir tres preguntas ¿qué resaltó de la presentación? ¿qué parte no quedó clara? ¿y qué consejo me darías para mejorar un 10%? cuando tú haces este tipo de preguntas a una persona que realmente con un ojo crítico te va a responder todo eso tómalo en cuenta tómalo y velo a preguntar para otra persona y para otra persona para que poco a poco vayas puliendo sobre todo lo que haces yo creo que es muy claro pero a quién vas y qué le vas a resolver a veces se nos dificulta y eso es lo que la gente te puede ayudar a pulir porque te conoce porque sarses porque durante tanto tiempo has tenido experiencia demostrándolo entonces puede ser un tercer ojo que te puede ayudar muchísimo y eso es algo que yo les recomiendo ahora para hacer un pitch personal o un pitch elevator se necesitan tres aspectos fundamentales el guión el diseño y la entrega perdón se si te puedo cortar sí claro perdón disculpa en realidad yo no tengo un pitch sí me gustaría porque yo vendo intangibles sí lo que son planes de ahorro perdón no te pongo la cámara porque mira mi cámara está bastante mal pero me lo voy a poner ahora sí perdón que ando tranquila tranquila estela ando de fachas pero igual y mi cámara no está buena mira te decía que bueno les digo a todos porque yo sé que ustedes ya lo tienen un pitch un pitch yo no lo tengo todavía pero me interesa saber cómo lo armo la parte de un intangible lo que hago es mi niña te escucho dime dime es que se cortó perdóname si el audio ofrecemos lo que son planes de ahorro para jubilación planes de estudios universitarios para niños de cualquier parte del mundo hacemos capital ahorro o acumulación de capital sucesión patrimonial lo que es asesoría en realidad asesoría patrimonial ya a lo que es seguros de vida sí pero el seguro de vida viene enmarcado en todo este contexto de lo que te acabé de decir entonces yo lo yo lo lo que siempre digo es que nosotros ponemos un escudo protector a las finanzas y a la familia ya pero no sé me encanta me encanta y te voy y te voy a decir ahorita justamente les voy a explicar no vamos a detenernos en la parte del diseño y en el delivery que es la entrega nos vamos a dedicar justamente a la parte del guión dame chance de darte estos siete pilares o estos siete ingredientes para construirlo y al final me lees lo que escribiste ¿te parece? por favor gracias ok lo que les estaba diciendo es que hay tres esto es digamos el guión el diseño y la entrega es tu estructura para que tú puedas hacer perfectamente tu pitch elevator pitch elevator si no lo saben es un concepto obviamente que se da bueno no obviamente siempre digo obviamente y mi esposo me regaña pero ya es una muleta este concepto se da en el mundo de los inversionistas en donde siempre tienen un demo day y entonces imagínense cuántas personas yo como el sharp tank cuántas personas yo voy a ver en un día entonces ¿qué es lo que quiero escuchar de su pitch para que yo o pueda apostarles a su negocio o pueda cerrar un contrato o pueda darles una siguiente cita yo siempre les digo que cuando haces un pitch elevator normalmente es de uno, siete hasta siete minutos uno, tres, cinco y siete minutos pero también pueden ser segundos ¿sale? dependiendo de lo que la persona te lo diga entonces en treinta segundos en un minuto ¿qué es lo que tú puedes llegar a generar en el otro? o cuál es el call to action que puedes llegar a generar en el otro es que te dé una segunda entrevista o una continuidad porque obviamente si lo hablamos así en corto pues lo que queremos es el dinero o lo que queremos es que nos compren pero hay gente que obviamente no trae el dinero ahí en sus manos ¿no? o el cheque para decirte sí, órale al menos que siempre digo al menos que seas Netflix o que seas Google y que lleguen los inversionistas luego luego pero lo que tú quieres conseguir es tener una siguiente vez con esa persona entonces este guión que vamos a construir ahorita te va a ayudar a eso y para empezar fíjense bien hay siete puntos que hay que considerar a la hora de construirlo no podemos dejar pasar nada en el camino porque entre más pulido lo tengas mucho más impacto vas a tener ok entonces acuérdense de lo que vimos en el target tiene que ver no solamente aprenderse un pitch sino que lo digas en el momento adecuado con la persona adecuada con los tomadores de decisiones aún aunque tengas una audiencia mixta sepas identificar quién es el tomador de decisión para que te dé esa segunda entrevista ok y el primero que vamos a hacer es quién eres y qué haces y ahorita lo que quiero es que si tienen pluma y papel o lápiz y papel empiecen a contestar estas preguntas porque al final les voy a preguntar a dos de ustedes que me digan su pitch elevator ok entonces quién eres y qué haces qué se hace con esta pregunta quién me dice qué se hace con esta pregunta decir en qué ayudas a la gente Ceci es decir tu nombre Ale es simplemente presentarte quién eres y qué haces es decir quién eres soy Cecilia Escobrido y explicar en breve a qué te dedicas justamente lo que hizo Braulio y lo que hizo Edwin pero explicarlo en breve quién eres y a qué te dedicas Ceci ¿se recomienda una patada voladora o no? Sí a ver dime no pues mi patada voladora fue decir que era tímido entonces con eso lo que traté fue como captar la atención de los que me iban a escuchar entonces digamos se recomienda entrar con soy Braulio García o arrancar con algo más random y luego entonces pasar a esto justamente fíjate que hay muchas formas de y me encanta la pregunta porque obviamente si la persona no te da pie hablemos de un elevador pero en el en el mundo o sea si la persona no te da pie para presentarte con cómo empiezas o cómo generas esta esta plática y justamente puede ser con un con una patada voladora puede ser con algo que rompe el hielo para después presentarte y eso me encanta que lo hayas hecho hay gente que por ejemplo hay muchos modelos de piche muchísimos modelos de piche este que yo les traigo para mí es como el más asertivo y el más no sé cómo decirlo pero más noble para que tú puedas enfrentarte por primera vez a decirte a decir a decir quién eres ya sea para vender un servicio o tu emprendimiento entonces simplemente ponme quién eres y a qué te dedicas muy breve por qué porque la segunda es a quién te diriges y ponme a quién te diriges así de sencillito quién es tu cliente ideal específicame quién es tu cliente ideal esto va a hacer que esa persona que te está escuchando se identifique vuelvo a lo mismo qué pasa si tu audiencia es mixta qué pasa si tu audiencia tiene una persona que sí te pone atención y hay otra persona que no te lo pone cómo vas a generar esa captación justamente sabiendo quién es esta persona a la cual te diriges entonces quién eres qué haces y a quién te diriges y te pongo un ejemplo para estas dos soy Rosa Morel quién eres soy Rosa Morel formadora conferencista consultora como te quieras llamar o experta en comunicación digital copywriting eso es lo que soy y lo que hago a quién me dirijo ayudo a medianas y grandes empresas a esos dos entonces quién eres y qué haces se los estoy dando con ejemplos para que para ustedes sea mucho más fácil ok tercera qué problema solucionas entonces si ya lo que teníamos es soy Rosa conferencista experta en comunicación digital o copywriting ayudo a medianas y grandes empresas a mejorar sus ventas por ejemplo qué problema soluciono a mejorar sus ventas aquí tienes que dejar claro qué necesidad está satisfaciendo a tu cliente cuál es ese punto de dolor creo que Edwin o Eric alguien lo decía un punto de dolor aquí es donde lo estás atacando sutilmente deja claro qué necesidad está satisfaciendo por qué porque obviamente puede ser que hay gente que que aquí es donde conecte contigo a la primera entonces ya tenemos quién eres soy Rosa formadora conferencista experta en marketing digital a qué te dedica digo a quién te diriges ayuda a medianas y grandes empresas a qué problema solucionas a mejorar sus ventas ok cuatro cómo lo consigues ya que sé ya que sé quién soy a quién me dirijo qué problema soluciono cómo lo consigo cómo creen que se consigue buscando o estando en el punto indicado te cortaste Edwin buscando qué buscando en el punto indicado o sea hacer que las cosas funcionen que salgan para mí sería cómo hago para conseguir esa parte es correcto si yo digo estoy ayudando a mejorar las ventas cómo lo haces ah pues implementando técnicas de persuasión por decir o lo hago a través de neuroventas o a través del copywriting es dile qué haces por ellos en este punto es dile qué haces por ellos cuál es el producto o servicio concreto que resuelve ese problema que vimos anteriormente cuál es el producto o servicio concreto que resuelve ese problema el que sigue qué beneficio aportas y en este punto es bien importante porque yo te pregunto ¿sabes cómo mejorar la vida de las personas que te contratan? ¿sabes cómo tu producto puede hacerlo? ¿qué beneficio aportas? ¿cómo se siente esta persona cuando ya hiciste tu trabajo? ¿sabes cómo si yo estoy diciendo que soy una experta en marketing que ayuda a medianas empresas o a grandes empresas a mejorar sus ventas implementando técnicas de copywriting ¿cuál creen que sea el beneficio? si yo le digo a esta empresa oye cuando una empresa emprende perdón aprende a transmitir su mensaje o a comunicarse de forma más persuasiva a través de sus textos o a través de sus imágenes enseguida gana visibilidad y obviamente o por ende un aumento en sus ingresos e inversiones entonces ¿qué beneficio aportas? yo te estoy dando un ejemplo ahorita con el copywriting pero y lo digo porque a través de textos bueno pues ganas visibilidad que todo mundo lo sabemos pero el que no esté en la parte de redes sociales o le cueste mucho esta parte ¿qué beneficio aportas? el que sigue ¿en qué te diferencias de tu competencia? aquí en este punto este punto a mí me encanta porque aquí es donde debes demostrar tu propuesta de valor ¿se acuerdan de esa niña rebordeta en la lámina 2? que tenía una propuesta de valor te puedo cortar ahí Ceci disculpa ahí puede ir la parte de garantía ¿a qué te refieres con garantía? a que tu producto tiene garantía ¿sí? ¿esa es tu propuesta de valor? exactamente porque no todos los productos tienen garantía ¿no? si no tienes un respaldo fuerte atrás como empresa no todos siempre ¿sí? entonces para nosotros o para mí el producto es lo más fuerte tener garantía del gobierno americano por ejemplo puede ser pero pero digamos que la parte que te diferencia de la competencia porque hay competencias que te dan garantía pero lo que te diferencia a ti es lo que tú estás haciendo por ellos ¿cuál es tu propia propuesta de valor? no del producto tu propia propuesta es decir un servicio personalizado aunque eso ya viene de cajón ¿no? que es algo normal que todo está personalizado es muy redundante ajá exactamente sí ¿no sería como un acompañamiento que se le da a la persona? pero ¿cómo? justamente pero ¿cómo? o sea yo te estoy diciendo con mi ejemplo que yo te ayudo a aumentar tus ventas a través del copywriting ¿cómo hago? ¿cuál es el beneficio? que a través de los escritos yo aumento tu visibilidad ¿es correcto? ok ¿cómo me diferencio de forma única con la competencia? mis años de experiencia por ejemplo mis años de experiencia en redacción publicitaria o en neuromarketing o en como le quieran llamar sé cómo conseguir que los clientes no se olviden de ti ¿me explico? puede ser ahí también no sé la diferencia en que en mi producto por supuesto ¿no? vivas o mueras te garantizamos que tu dinero va a estar siempre ahí ¿no? ¿sí? vivas o mueras fíjate que hay una una me encanta porque hay una hay otro modelo de Pitch Elevator en donde te pone como tres frasecitas uno es tu marca personal que es tu nombre hola soy Estela otro que es obviamente tu herramienta digamos o sea alguien mató a mi padre prepárate para morir ¿no? y eso va a ser tu 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 ¿cómo se llama? tu inicio a una conversación justamente lo que tú estás haciendo es eso o sea partirlo en breve a partir de una experiencia que puede ser y que es y que es dolorosa y que es como el punto clave de tu producto pero esa si tienes que saber manejarla para poder exponerlo así claro ahorita te lo estoy diciendo de una manera muy sencilla ¿no? y y si yo no me iría por ahí solamente por el día de hoy porque eso es lo que vas a tener que pulir a lo mejor con un mentor o con alguien que se dedique a lo mismo para que te empiece a sacar lluvia de ideas por hoy obviamente con un mentor que se dedique a lo mismo que tú eso es lo que voy lo más importante ahorita es ¿qué te diferencia de tu competencia? es decir ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿tus años de experiencia hacen que qué? que a través del ahorro ¿qué? yo creo que ahí Estela podría estar apuntando a lo que a lo que ella realmente le da el valor de lo que de lo que voy a decir mis años de experiencia van a van a reforzar la seguridad el bienestar y la prosperidad que estás buscando a través de el seguro de vida o a través de el bienestar de tus hijos para el estudio ¿me entiendes? es correcto así de sencillo así de sencillo porque no tienes que hacer algo tan rebuscado simplemente justamente te acuerdas lo que decíamos de los cuatro puntos la certeza la parte de la certeza es no encontrar el hino negro es simplemente confiar en lo que tú eres y en lo que tú haces Ceci tengo una pregunta gracias y jazmín ajá hola hola como se dice no sé cómo el mío se diferencia a las competencias porque yo vendo joyas con mi hermana ok eso yo no sé y no le entiendo mucho yo a eso no te preocupes cuál es tu propuesta de valor o sea por qué deben de contratarte a ti qué ofreces tú que no ofrecen otros lo damos a precios bajos y les damos algo para que le damos las joyas para que hagan memorias con ahí está ok por ejemplo el precio no el precio no es tu oferta de valor bueno sí pero no no es no es no es tu no es tu propuesta de valor tu propuesta de valor es que generas lo acabas de decir a lo mejor con memorias pero por qué deberían te contratar o de comprar a ti que haces diferente a los demás esto no esto es como primer ejercicio pero obviamente entre más conozcas tu producto y a la audiencia a la que vas va a ser mucho más fácil que que lo hagas uno cuando ve yo les decía les digo siempre uno cuando ve a Tony Robbins o cuando vea algún speaker de TED este platicando la verdad es que no saben cuántas veces ha ensayado su pitch y no saben cuántas veces tuvo que hacer todo un ejercicio como estos para realmente decir lo que es y lo que es capaz de hacer por el por el mundo digamos no entre más conozcas lo que vendes y más te apasione lo que vendes que en este caso es joyería que a las mujeres les encanta la joyería dime qué beneficio qué diferencial voy a encontrar en ti que no voy a encontrar a lo mejor en tus o en yo que sé en otras de joyería qué es lo que voy a encontrar en ti que vamos a encontrar en nuestras joyas por ejemplo después de tantos años de experiencia en el mercado sé cómo conseguir qué no sé te voy a te voy a decir una tontería pero voy a vas a conseguir cómo hola Johanna mira bueno ahorita estoy en un curso pero arriba este la es cómo conseguir no sé a través de la joyería se me ocurre que tengas recuerdos inolvidables o que seas más empoderada o digo es que no sé es tu target no sé si vas a una mujer ejecutiva o no sé si vas a un adolescente o un millennial por eso por eso se me le vamos a mujeres de 35 a 45 pero de qué o sea qué de qué estatus dónde viven cuáles son sus intereses ellas están en Estados Unidos y según lo que hacen Ceci es que traen toda la parte de joyería de México cierto chicas entonces ellas le venden al mercado latino le venden ustedes al mercado latino sí ahí podría ser o sea como como la parte de las raíces o sea de que ustedes están llevando la joyería mexicana a latinos dentro de una región o de un país diferente es como algo de raíces pues darle voz darle voz a la sangre latina darle voz pero sobre todo imagínate tú qué significa una joya para una mujer latina qué significa traer un recuerdo una memoria o a lo mejor algo un regalo me gusta la palabra me gusta la palabra identidad para ellas me encanta me encanta te da identidad claro es una identidad pero identidad qué no eso es lo que tú tienes que empezar a aterrizar para saber qué te diferencia del otro eso es bien importante yo sé que suena mucho a cliché de oye tu target oye tu audiencia oye yo lo sé pero te prometo que con el ejercicio anterior si empiezas a ver a preguntarte en qué edad qué edad tiene siempre pongo este ejemplo agua hay para todos pero Bonafont se dedica a las mujeres deportistas Inesclés se dedica a las madres de familia y otro se dedica a los niños o sea cuál es tu target dónde se mueven esas personas qué los motiva si yo soy una mujer latina híjoles las joyas para mí qué significan significa lo mismo para una persona que viva en las lomas o significa lo mismo para una persona que vive en Monterrey o que vive en Brasil o que no lo sé pero que eso el target lo conoces tú a medida que tú lo 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 conozcas vas a poder diferenciarte de tu competencia Sandy eres máster internacional en uñas me encanta me encanta espero que que ahorita ahorita me lees el pitch que tienes pero con esto lo vas a poder construir y poco a poquito lo vas a poder pulir ¿por qué hacemos estas preguntas? porque al final con las redes sociales corazones si ustedes se meten a LinkedIn que ahorita no nada más es para buscar empleo sino realmente es una red social profesional si ustedes se fijan en el summary no te dan más que muy poquito espacio y entonces entre más pulas esto que tengas más valor agregado le vas a hacer cuando sea más simple y no se vayan tan lejos está Instagram Instagram te da muy poquitos caracteres entonces de todo esto que estás escribiendo ahorita resúmelo 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 pero que tenga el mismo impacto no es sencillo yo sé que muchas veces la gente te dice ay yo ayudo a profesionales a bla 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 sí pero tiene que tener un impacto entonces el último punto es ¿qué esperas de ellos? ¿qué es lo que esperas de que hagan? ¿qué haces con ellos? ah ¿sabes qué? te dejo mi tarjeta si estás interesado en mis servicios si quieres saber más sobre neuromarketing o si quieres saber más sobre copywriting escríbeme a tal a tal mail o revisa mis redes sociales o échale un ojo a mi web o ¿no? ya tienes un call to action y eso es lo que tú tienes que aprender a generarle a la gente que quieran seguir ¿te acuerdas de la lámina que dice dame más? dime más eso es lo que tú quieres generar ahora con estos puntos un valiente para este caso para este último punto sería acción dime Edwin ¿qué cuentas de Edwin? para este último punto ya lo que digo que para este último punto lo que hay que entrar es en acción para poder ya finalizar o concluir lo que estamos haciendo en el elevator pitch te me cortaste Edwin no lo que digo no sé si lo puedes repetir sí lo que digo que en la última pregunta ¿qué es lo que esperas que haga? es lo mismo que tener acción ¿no? para concluir todo lo que hemos hecho en el elevator pitch ¿sí? sí justamente es el call to action ¿qué es lo que quieres generar en la persona? perfecto eso es lo que quería el elevator pitch por ejemplo te digo que se dice mucho que es de elevador pero es un encuentro puede ser un encuentro casual o puede ser que realmente sí te den una cita para decir o hablar de tu emprendimiento o alguien que le cuentes de manera espontánea lo que tú haces y lo que quieres lograr y conseguir por ejemplo yo veo que Braulio tiene ahorita su Zoom y ¿cómo le haces para venderlo? ¿cómo le haces para transmitirle a la gente que yo tengo todo el background y todo el conocimiento para darte un siguiente nivel a lo que tú haces en la parte de dentistas ¿no? ¿qué es lo que tú quieres lograr en el otro? oye dime más oye dame tu tarjeta oye dame ¿dónde te veo? ¿dónde te busco? sí dile a mi asistente que te dé una cita o sea eso es lo que quieres conseguir entonces ¿quién me dice su pitch elevator con estos siete puntos? un valiente un valiente o al azar sin miedo de verdad justamente ahorita lo que lo que Gaby lo que varios hicieron fue darles valor a ustedes no tengan miedo no tengan miedo así salga todo así disparejo no importa ¿qué te parece si lo digo el que hicimos y sirve que me ayudan y además que se animan todos para que vean ustedes igual me van a dar su punto de vista porque Ceci me dijo que todavía había mucha paja en este elevator pitch pero me encantaría que todos formaran parte de esto así es que ¿qué les parece que me animo yo para que otra persona también se anime y diga Ale ya la regó yo también puedo regarle en público ¿qué te parece Ceci? me encanta a ver Ale venga a ver soy Alejandra Huerta experta en llevar tu negocio al mundo digital ayudo a los nuevos emprendedores a tener herramientas para que ellos mismos lleven sus negocios al siguiente nivel y sepan qué pedir en caso de contratar a alguien y bueno esto lo hago a través de una metodología garantizada basada en pasos sencillos concretos y súper accesibles para los emprendedores dándoles la tranquilidad de que están en buenas manos que tengan mayor visibilidad crecimiento de sus negocios así mismo acercándose a una libertad financiera después de seis años de experiencia en estrategias digitales marca personal lanzamiento de infoproductos yo te ayudo a conseguir clientes que no se olviden de ti y que sean fieles a ti y aquí era donde me fallaba donde era ¿te interesa lo que te dije? bueno pues sígueme en redes sociales para más información me encanta fíjate Ale que yo digo no es que no no le llamo paja pero sí le llamo paja o sea ¿a qué voy? que todo lo que dices es súper importante y es súper valioso justamente lo que hace la simplicidad es que esas palabras de más las puedas concretar en menos pero todo el pitch es es valiosísimo porque tú lo que a la gente se motive a aprenda más ¿no? entonces a mí es lo que me encanta mira aquí te están diciendo Ale muy bien está de huevos dice rejas me encanta o sea y eso es justamente lo que quiero que generar en si hay alguien que le quiere dar un feedback a Ale y cómo puede mejorar su 10% de lo que han aprendido hoy está bienvenido pero justamente eso me Ale te digo no es la paja es simplemente darle un mayor simplicidad saber lo que generas en cuanto a resolver el problema que eso es bien importante cómo cómo resuelves ese problema cómo lo solucionas y qué beneficio aportas ya después te preocupas en qué diferencias de tu competencia pero primero que tú sepas interiorices cómo solucionas ese problema ¿quién dijo yo? me fascina Ceci mil gracias mira aquí Gaby quiere pero antes quería decir que cuando empezamos el live realmente yo no tenía nada y me arriesgué y me atreví justamente a balbucear cosas y después de las técnicas de Ceci logré experimentar y bueno hacer este este elevator pitch que probablemente como dices le falta aún todavía más pulidita pero me ha ayudado muchísimo Ceci ahora que estaba en Clubhouse muchísimas gracias no a ti me encanta les repito esto es un modelo es un modelo y es muy personal acuérdense que esto es de persona a persona y te va a salir como como te dicta el corazón porque no es algo que te tengas que aprender de memoria pero lo que sí sé es que entre más conozcas lo que haces y a quién vas lo vas a hacer mucho más mucho más fácil ¿Quién dijo yo? ¿Vamos? ¡Ay Gaby! ¡Vas! ¡Dale! ¡Ahí va! Soy Gaby López coach empresarial ayudo a dueños de negocio a no procrastinar en sus emprendimientos aplicando herramientas de coaching y marketing y marketing digital con el objetivo de aumentar sus ventas y de lograr los resultados que esperan tengo una certificación internacional que avala mi conocimiento y experiencia a través de la FICOP y lo que te dará confianza y garantía en poco tiempo que tu negocio crecerá exponencialmente ¿Tú crees que puedo ayudarte a conseguir lo que necesitas? Te dejo mi tarjeta ahí encontrarás mi teléfono mis redes sociales así checas mi portfolio Me encanta Gaby me encanta y lo que de hecho ya no te pude dar retroalimentación la vez pasada pero obviamente este pitch depende de la audiencia y donde te encuentres cuando es algo muy casual piensa solamente en la audiencia cuando es algo muy casual cuando alguien te dice oye Gaby ¿Tú qué haces? Oye Gaby ¿Tú quién eres y qué haces? ¿No? Porque ahorita tienes la parte más profesional ya lo hiciste como alguien que va a apostar por ti y a invertir o a comprarte porque sé que si tú haces un curso me queda claro que voy contigo pero en algo mucho más simple ¿Cómo te definirías? contestando estas haz como de estos siete puntos tu handshake justamente y empieza a pensar cómo yo en cuatro frases me puedo me puedo me puedo presentar eso es a lo que voy cuando cuando que empiecen a practicar de mayor a menor y cómo lo harían ustedes ¿Quién más dijo yo? Un último un último para que ya nos vayamos A ver yo no sé si esté bien o esté mal ¿Quién eres? Grace ay Grace perdóname es que no me suele tu ya es que no sí sí no estoy estoy oculta porque ando en fachas pero bueno nunca he participado nunca he participado sin embargo este ahorita se me dio la oportunidad esperemos que no se me corte la luz ahorita porque están los cortes este a todo lo que dan aquí en Monterrey bueno voy a tratar me encanta que participes bueno ok este soy Grace me dedico a ayudar a las personas a tener un estilo de vida más saludable y ayuda a los emprendedores a tener una salud más óptima ayudándoles a extender su libertad financiera construyendo ingresos residuales este busco el beneficio de todas las personas que requieran de salud y por por ende ayudamos a que todos tengan un potencial infinito de grandeza tanto en su visión para ayudar y desarrollar y desarrollar el suyo de una forma en el que medimos nuestro éxito y maximizamos su potencial me encanta como primer ejercicio me encanta hay nada más un puntito sé que vas hacia la salud óptima pero ¿cuál es el valor de la gente? bueno este el valor es mejorar el valor sí ¿cuál es el problema? ah bueno ahí es este solucionar la salud ¿pero qué? eso es muy amigo ¿te acuerdas cuando yo te dije feliz? todo mundo dice feliz pero atrás de feliz es que soy optimista me río mucho igual aquí salud óptima ¿qué es? mejorar la salud ¿qué es? ¿por qué quieres mejorar la salud? ¿qué es lo que está viviendo tu target? bueno ahí podría ser este perdón ahí podría ser que este pues hay por ejemplo ahorita mi target serían dos puntos dos de los productos en los que yo me enfoco es la parte de peso la parte de peso donde tendrán resultados sin rebote porque son este homeopáticos veganos y eso es lo que diferencia de la otra ¿perdó? y me encanta perdóname Grace tu target entonces son dos uno es el problema del sobrepeso ajá entonces tienes que hacer dos pitch diferentes porque son dos productos diferentes bueno en sí la línea es bastante extensa pero yo me enfoqué en dos productos que me ha beneficiado exactamente una la que es la pérdida de peso la pérdida de peso perdón y la otra es un producto de un filtro en el que se utiliza el carbono y donde tú puedes meter la botella este que es de titán que no es un pet que no suelta este y eso beneficia mucho a cualquiera que pueda andar en el campo y que pueda tomar el filtro meterlo al agua así sucia y el mismo filtro este tú lo puedes ver donde se separa toda la suciedad y estás tomando totalmente potable tu agua ese es el beneficio para las para las personas y me encanta el beneficio me encanta el beneficio el punto es aterrizarlo cuando te diriges a alguien el problema que le solucionas es lo único ajá como primer ejercicio ojo sí ahí tendría que hacer los dos en cuanto a la pérdida de peso y la en la cuestión del filtro ¿verdad? yo te lo recomendaría porque al menos que tú quieras cuando tú te presentas lo mismo que le decía Gaby cuando tú te presentas de manera espontánea con la gente y te dicen oye Grace ¿tú qué haces? no le vas a decir ay y hago esto y hago el otro no haz un pitch que realmente englobe y me encantó lo de salud óptima pero lo que me hace falta es saber cuál es el problema para esa salud óptima es lo único ok ahí necesitaría un poquito más de dedicación porque si todavía no lo no le des el red ok y cuando tratas de vender un producto en específico ahora sí ya haces un pitch para cada quien ok muchas gracias no a ustedes yo aquí les pongo dos ejemplos digo obviamente esto es a nivel muy personal aquí hay uno que dice hola soy Sandra soy Sandra madre mares y ayuda a empresas con presencia en internet y falta de visibilidad a captar la atención de su audiencia y a crear una comunidad alrededor de su marca sin tener que invertir miles de pesos en publicidad online ahí está englobado en cuatro frases bueno no en cuatro frases en cuatro renglones todo un pitch o el segundo soy Silvia Delgado y yo soy especialmente buena detectando el valor diferencial de mis clientes lo que quiere decir que ayuda a personas que no son capaces de crear su propuesta de valor o sacar lo mejor de ellas y hacerlas únicas por eso actualmente desarrollo estrategias de diferenciación como mentora de emprendedores estos son dos ejemplos que les dejo y yo hoy les quiero dar las gracias por estar aquí por estar con esta actitud tan bonita para estar participando de verdad eso es lo que hacen que los lives que nos proponen más Ceci te nos fuiste Ceci otra vez corto Ceci perdimos a Ceci ya volviste ahí estás ya volví hola y que les quiero dar de verdad las gracias solamente me quiero presentar para que conozcan mi pitch yo soy consultora y experta en empleabilidad ayuda a personas a más de 50 años que han perdido su empleo a recolocarse en el menor tiempo posible implementando una metodología de evaluación de carrera técnicas de búsqueda de empleo y estrategia de marca personal cuando una persona aprende a estructurar su búsqueda maximiza su networking y obtiene resultados a corto plazo es mucho más fácil que sea contratable después de 15 años dedicados a desarrollos de talento de forma profesional ahora sé cómo conseguir que los trabajos te quieran a ti muchas gracias y esto fue todo del pitch elevator bravo ceci super muchas gracias muchas gracias super super contenido de valor muchas gracias ceci gracias a todos de verdad super buena mucha enseñanza si muchas gracias hay muy poquito tiempo pero si aprendimos creo que bastante muy bueno con eso creo que si voy a hacer mi pitch hoy mismo y mándenmelo mándenmelo aquí tienen sus redes entonces de verdad yo les respondo escríbanme yo de verdad esto es esto es para ustedes sé que es muy poquito tiempo hay muchos modelos de pitch elevator muchos pero sé que este es como el más noble para que ustedes aprendan primero hagan su handshake respondan esas cuatro preguntas y aprendan a presentarse en cuatro frases y después empiecen a aterrizar los siete puntos con eso tienen garantizado que cuando vayan a cualquier lugar o quieran vender un producto o servicio van a tener una estructura para hacerlo eso es lo que yo les invito solamente que tengan una estructura y de verdad espero que les haya gustado que les haya servido lo que necesiten pues yo aquí estoy y pues muchas gracias muchas gracias Julieta muchas gracias Marcos gracias a ti se nos ha hecho gracias te voy a escribir para que leas mi pitch por favor va a quedar grabado si todo queda grabado no se preocupen ok gracias 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 Marcos no mil gracias mil gracias a todos mil gracias de verdad Ceci estuvo fenomenal la verdad es que como dices falta tiempo pero espero que todo esto la verdad es que es más que suficiente para que todos empezamos a trabajar en nuestro pitch elevator la fórmula que viste es súper clara creo que hay que ponernos las pilas y hay que y hay que seguir con esto muchas gracias Marcos buenas noches a todos gracias por compartirnos un poquito de tu sabiduría gracias muchísimas muchísimas gracias gracias a todos y pues aquí ando lo que necesiten ya vas a tener a muchos ahí que van a mandarte su pitch elevator para que se los revises y este muchísimas gracias Ceci por haber sido parte de este de esta ronda de clases de todos ustedes todas las grabaciones de estas clases a todos los que nos están viendo se quedan en el canal de YouTube de la academia ahí ya pueden checar las clases pasadas la de Gonz Escudero de edición de video y todas las que hemos tenido anteriormente para que ahí chequen también la de Ceci en caso de que tengan alguna duda de lo que hoy nos dejó que fue muchísimo contenido de valor muchísimas gracias Ceci por compartir esto y este gracias a todos nos vemos la siguiente clase quien alguien si alguien de ustedes quiere sumarse a esta ronda y quiere aportarnos un poquito de su experiencia y conocimiento por favor escríbanme en privado para que los vaya programando todavía nos quedan bastantes martes de clases con todos los alumnos así es que todos son bienvenidos ya lo saben gracias a todos Marta gracias 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 a todos gracias a todos de verdad de nuevo mil gracias a todos gracias gracias que pasen bonita noche igualmente gracias bye bye chao bye